A veces las personas más tóxicas se presentan como víctimas de la maldad de una pareja que es tóxica, Rodrigo, y es narcisista y mire lo que me hizo. Y resulta que la verdad que en el fondo de las cosas que esa víctima no es víctima, esa víctima es una persona tóxica que propone una... No es que sea mala, no estoy diciendo mala o malo. Estoy diciendo una persona que genera la mecánica de una relación tóxica, que mete culpa, que manipula, que genera chantajes emocionales, que se victimiza todo el tiempo, que no propone soluciones maduras, que hace una serie de cosas tóxicas que hacen que la relación no funcione. Y por supuesto pueden ser dos tóxicos, ¿no? No estoy hablando de personas que son necesariamente malas, sino personas que necesitan un proceso evolutivo, un proceso de sanación, un despertar, una mayor conciencia, una mayor madurez emocional. Entonces esto de presentarse como una víctima tiene que ver con la falta de madurez psicológica, ¿no? No me doy cuenta que yo soy parte, una parte, el 50%, que está generando una relación enferma, tóxica, con culpa, manipulación, peleas, discusiones, maltrato, violencia. Como no me doy cuenta, me victimizo y digo, la culpa es de la otra persona y yo no asumo ninguna responsabilidad. Está lleno de eso. Acá, ¿no? En TikTok, se ve muchas veces en los comentarios, se ven las consultas, personas que no pueden asumir ninguna responsabilidad. La culpa es de la otra persona. La otra persona es tóxica, la otra persona es narcisista. Rodrigo, bueno, supongamos que la otra persona es narcisista, es tóxica, es psicópata o lo que vos quieras. Listo, es responsable. Bien. Pero, ¿quién permitió? ¿Quién no puso límites? ¿Quién le dijo sí a la otra persona 20 veces a pesar de que te hacía daño? ¿Quién, digamos, no asumió responsabilidad hasta quizás hasta este momento por todo lo que estaba pasando y permitió, y permitió vos? Y no porque seas mala persona, y no porque no merezcas la felicidad, sino porque sos parte del problema porque no hay un cambio, no hay un despertar, no hay una maduración, porque un narcisista, un psicópata, una psicópata, una mujer ultra tóxica, no va a enganchar en una relación a un hombre o a una mujer saludable, con equilibrio mental, con madurez, que sabe lo que quiere la vida. No. Va a buscar una persona que tiene carencias, una persona vulnerable, y la va a enganchar en una relación enfermiza. Entonces somos parte del problema. Ahora, si solo lo único que hacemos es quejarnos y victimizarnos, no vamos a solucionar nada. Y va a pasar como mucha gente, ¿no? Se presentan como víctimas, no asumen responsabilidad, y están esperando que venga un príncipe salvador que baje en caballo blanco con ropa azul del monte y la rescate de un hombre tóxico, de un hombre narcisista, y resulta que llega otro narcisista, caballo blanco, vestido de príncipe azul, y te rescata y te mete otra vez en una relación enfermiza, y después vos te presentas como víctima, y quizá lo que hay que hacer es asumir responsabilidad. Que uno también es tóxico, que uno también propicia este tipo de relaciones, que uno no sabe poner límites, que uno es una persona inmadura, o que uno también es, en realidad, uno puede ser el narcisista, uno puede ser el ultra tóxico o la ultra tóxica. Pero bueno, parte de todo este juego hace que el problema lo veamos siempre afuera. Con este video intento responderle a varias personas que me han planteado situaciones personales, me han hecho comentarios, me han dicho cosas. Yo no pretendo resolver todo el problema en un video de cuatro minutos, pero abrir la puerta para repensar las cosas. Si yo que me presento como víctima, soy víctima, porque puede ser que yo sea el ultra tóxico, el narcisista. O puede ser que yo asuma la responsabilidad y que yo permití que una persona manipuladora, chantajista, inmadura, me joda la vida. O por ahí los dos somos así, pero siempre es fácil no asumir responsabilidad y decir, la culpa es del otro, Rodrigo, yo soy una víctima. Y ahora viene otro príncipe azul o otra princesa multicolor que me va a rescatar. Y otra vez entramos en lo mismo.